Música Nosotros realizamos actividades de prevención y promoción en salud. La primera actividad fue una feria saludable en la cual estuvimos ahí participando con distintos stands, aproximadamente nueve o diez stands. Que me tomen la presión, que me den unos prospectos que los tengo guardaditos y los consejos que van dando propios de la edad de uno. Así que es un encuentro muy bueno. Agradezco a José Cristo por darse este trabajo de venir, acercarse a los vecinos y acercar la salud, que está tan lejana de todos nosotros porque uno era el doctor y punto. En cambio esto tiene beneficio de enseñanza. En esta actividad hoy día que estamos en algo que se llama fluoración, que es una actividad de prevención de caries, particularmente en los niños. Esta es una actividad que venimos trabajando hace mucho tiempo, programando hace mucho tiempo, de trabajo entre la red de salud UC Cristus y la escuela de odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile para aplicarle fluor a los niños del Colegio Blascañas. Acá la importancia es que el rol público de nuestra universidad, nuestros estudiantes también pueden aplicar fluor, entrenarse, tener la experiencia de tener contacto con niños de distintas culturas, porque este colegio es multicultural. Es de gran beneficio porque la Escuela Básica Blascañas cuenta con un 56% aproximadamente de estudiantes migrantes, los cuales no tienen acceso a los espacios de salud o dentistas, que sabemos que la verdad es que el costo es muy alto. Entonces los apoderados sí aprovechan muchísimo esta instancia y es un gran beneficio para nosotros como escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!